Hola que tal amigos, muy buenas tardes, somos Astro Genome de la Ciudad Pereira, yo soy Cristian, vocalista, que tal, yo soy Gustavo, guitarrista, Alejandro, batería, hola, yo soy Julián Berrío, guitarras, soy Carlos, el bajista. React recopila el aire musical que ha caracterizado a la banda, en este álbum los amantes del metal y el rock and roll en general, escucharán riffs rápidos y dinámicos, así como baladas que cuentan diferentes historias, las decepciones, el amor, pero siempre enfocados en la superación y la perseverancia, todas las circunstancias por las que han tenido que pasar los integrantes de la agrupación desde el 2006, año de la conformación de la banda. Abstract Enemy es una banda de metal muy rockera, son influencias muy diversas, desde lo más rock and rollero, hasta cosas muy metaleras. Y nos pueden visitar en Facebook, es las Abstract E, Twitter, Abstract Enemy, Revernation, Abstract Enemy, y cualquier duda, inquietud, nos pueden escribir al correo abstractenemy.hotmail.com Con la canción Shake, la banda da una muestra de lo que será el álbum, y ofrece su primer videoclip y el primer sencillo que fue grabado en la ciudad de Pereira, bajo la dirección de Juan Camilo Molano y la producción de Record Film de la ciudad de Bogotá.